El equipo que hoy sale a la cancha tiene claro que es el momento de ir a fondo. Hoy no puede haber lugar a dudas. No puede bajar la guardia ni un segundo. Una victoria significa el ascenso. Con estos equipos difícil no dudar. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Bueno señores, llegó la hora de la verdad. Han luchado mucho durante toda la temporada. Y una victoria hoy significa el ascenso de categoría. Jugar bien y ganar. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. La verdad es que esta jugada tenía que terminar el gol. Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, hay quien lo para. Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. Zambrano. Avila. La buscaron y la consiguieron. Avanza bien en el ataque. Para Perotanaria. Era buena la jugada. Se le escapa por la línea. Zambrano. Zambrano. Hace bien, ahí queda la mocha. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Buena intervención del portiro. Siete muy le pegó. Guarda que el Pelegre no se va todavía. Insiste, luchado, que le pegue. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí está. Es tuya. Reclamala. Padilla. Están tratando de ahogar la salida. Ahí está el árbitro, dándole la ventaja. Ahí la tiene, la número cinco es suya. Qué espantosa esa barrera. Este le van a sacar trajita, seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ahí está Luis Tinta. ¿Podéis creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Atinte con el pase bueno. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien. Pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Y así es como se pierde la posición. Promete el avance de este equipo ahora. Se queda la bocha en pies del rival. Y con esto se desactiva la alarma. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Ahí imparte la pelota al área. Despeja bien ese cintro. Muy inteligente cambio de frente. Ahí se acomoda para partir al córner. Pudo cortar la jugada. Siga, sigue, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ha robado muy bien el valor abajo. ¡No! Hay opciones de contra. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Esta no lo puede fallar. Ese balón que sigue con vida. Ahí está, se define. Tope el arquero y sigue el juego. ¡No! Puf, dijo el peligro. Y míralo como se ve el muchacho atacando. Se quedan con un buen córner los Lions. Lleve el córner al centro del área. Casi, casi, casi gol, marido. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Ha recuperado. Ahora, ¿qué podrá hacer con la pelota? Regala la pelota del Lions. Sigue la jugada y ventaja. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! Por el festejo. Claro, están con dos goles arriba. La tranquilidad que buscaban. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Fue un cañonazo de media distancia. Nadie puro parar esa pelota. Y se convirtió en gol. Un minuto mal esternando el partido. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. ¡Gol! Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. De nuevo, se viene en el gol, atento. Ahí está el descuento. Las diferencias de uno pueden pasar de todo. Llegó la bocha a nadie y la rechazan. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Va a reponer la pelota desde el costado. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se queda para fusilar al arquero. El arquero de remote. ¡Qué arquero, por favor! Acabo de tapar un mano a mano. Complicadísimo. Pasa bien y supera la marca. Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar. Esta es clara de gol. Y el arquero le niega el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Cuidadito, cuidadito que se vieron los Lions con un importante córner. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta ahí llegaron nomás. ¡Ahí ve el disparo! ¡Un vuelo cerca que hemos estado de gritarla! Llega cortando bien y recupera. Le queda todavía media hora el compromiso. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ahí cuenta con apoyo. ¡A volar esa pelota! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! ¡Levanta la pelota! ¡Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner! ¡Ahí está de nuevo quedándose con la pelota! ¡Aquí están! ¡Avance ofensivo de los Lions! ¡Sensacional pase! ¡Se está armando algo! ¡Hay falta! ¡Pero el árbitro dice adelante! ¡Continúe! ¡Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Se está animando para irse arriba! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Ahora tendrán que ir a buscarla! ¡Es espectacular lo que acaba de hacer! ¡Acá puede ser! ¡Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Y no! ¡Ahí se termina todo! ¡Esta pinta bien! ¡Tiene potencial! ¡Estaba pidiendo por apoyo! ¡Se ahí los tiene! ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Y así se deshace del balón! ¡Magnífico ahí abajo! ¡Pone fin al peligro! ¡Se va la pelota lejos! ¡A mí me daría vergüenza pegarle tan mal! ¡Había que pegarle desde tan lejos! ¡Y ha convertido desde ahí en otro momento! ¡Lucas! ¡Se arman para tratar de empatarlo! ¡No está para el empate! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué espectáculo! ¡Qué día para estar en esta cancha! ¡Lo están empatando sobre el final! ¡Mirá que lo buscaron! ¡Y casi en la recta final! ¡Lo consiguieron, eh! ¡Buen gol! ¡Buen pase! ¡Atento por acá puede haber peligro! ¡Después del regalito lo va a aprovechar el rival! ¡Ahí se abre paso a ver qué hace! ¡Una falta de texto! ¡Lo van a echar, me parece! ¡Y consigue dejar la marca atrás! ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! ¡Lucas! ¡Seguimos empatado Mario! ¡Y a quién le dan las gracias a este enorme arquero! ¡No le tienen que dar las gracias! ¡Tienen que hacerle un monumento! ¡El despeje para mandar lejos el balón! ¿Qué pasó? ¡No lo quieren ya! ¡Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido! ¡Lo empezamos a gritar! ¡Y ahí está Pitón penal nomás! ¡Quién se atreverá a patearlo ahora sobre el final del partido! ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Se saca la pelota de encima. Se terminó el partido y también se terminó la ilusión de esta hinchada que hoy pensaban que ganaban. Bueno sí, la hinchada está calentita como se dice por esa decisión del árbitro, pero le costaba, le costaba al equipo remontar un marcador adverso, después de la expulsión. Z obtuvo un gran conseil. ¡Sí! ¡Gracias!